Estamos trabajando de la mejor manera, creo que la mayoría tenemos ilusión, ganas y compromiso más que todo. La mayoría son nuevos en esta liga, creo que somos pocos los que llevamos un poquito de recorrido y pues la verdad hay muchas ganas para afrontar el torneo. Pues lo primero para nosotros sería meternos en puestos de clasificación, llegar a una próxima ronda, primero Dios así sea. Nosotros día a día nos entrenamos de la mejor manera para hacer bien las cosas el día que nos toque jugar y pues nada, todos estamos dispuestos a hacer lo que el profesor nos diga y echarle ganas siempre y estar motivado siempre para el juego. Bueno, el plantel está conformado por la mayoría de jugadores jóvenes, la verdad, el muchacho de mayor edad que tenemos es de 27 años y ahora con la llegada de Matías Coloca pues creo que ese sería el mayor, pero ahí tenemos muchachos muy jóvenes, el plantel es muy joven, muchachos de 18, 19, 20, 23 años, la verdad que es un equipo muy joven, muy trabajador, la verdad, los muchachos muy dispuestos y así pues que estamos con las mejores sensaciones, de ver la receptividad de los muchachos a la hora del trabajo. Esperemos pues que esto siga en aumento, la verdad, el deseo de ellos de sacarla ante el equipo para poder hacer un buen torneo. Gracias.